Dentro de los anuncios que se hicieron, no se considera ningún cambio jurídico relevante al sistema que regula el litio el día de hoy, y eso incluye, por ejemplo, que no se está mencionando ni está la intención de hacer una nacionalización del litio, como equivocadamente se ha señalado en algunos medios, sobre todo internacionales, sino que nosotros como país tenemos un sistema jurídico específico, especial respecto del litio, y ese sistema es el que se va a mantener por parte del gobierno en esta nueva etapa. Es una intención positiva por parte del Estado de apoyar, fomentar y desarrollar la industria del litio, la cual está bastante paralizada a partir del año 79-80 aproximadamente. El sistema actual, como te comentaba, está basado en la reserva del litio para el Estado. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que solamente el Estado de Chile puede explotar el litio a través de dos grandes formas, que es directamente por el Estado o bien a través de algunas de las empresas estatales, como puede ser CODELCO o ENAMI, y además puede otorgarle la posibilidad a particular de desarrollar proyectos de litio usando la figura de los contratos especiales de operación de litio. Por lo tanto, hablar de una nacionalización no corresponde, porque el litio es, ya ha sido, desde el año 79, es del Estado, y además solamente el Estado lo puede explotar o puede autorizar a particulares a explotar. Es que los particulares pueden explotar cobre a través de lo que son las concesiones mineras. De hecho, CODELCO también explota el cobre a través de concesiones mineras, tal como lo haría cualquier empresa particular. La diferencia es que los titulares de las concesiones mineras que se otorgan al día de hoy no están habilitados para explotar y hacerse dueño del litio que exploten. Esa es la gran diferencia. El titular de una concesión minera puede explotar y hacerse dueño de todas las sustancias minerales que extraiga, salvo de aquellas que la ley le excluye. Y una de esas es el litio. Este cambio se realizó en el año 79. Con anterioridad al año 79, las concesiones mineras sí permitían extraer y hacerte dueño del litio que hubiera dentro de los límites de la concesión minera. Lo que significa eso en la práctica y por qué lo destaco, es porque aquellas concesiones mineras anteriores al año 79 quedaron con esta facultad de explotar litio. Y entonces los proyectos que hoy en día se desarrollan en Chile, en ambos casos, de estas dos empresas que ya había comentado, en ambos casos lo que utilizan son concesiones antiguas otorgadas con anterioridad al año 79. Tenemos que separar lo que es la extracción y producción del litio como tal, como materia prima, de lo que es posteriormente la cadena de valor añadido y de producción de productos que usan el litio como insumos. Entonces, al día de hoy, Chile lo que es, es el segundo mayor productor de litio del mundo. Pero toda esa sustancia lo que hace es que se exporta. ¿Ya? Entonces, la idea y una de las medidas que anunció el gobierno en esta estrategia es promover que radiquen en Chile más de las distintas etapas de cadena productiva de manera de poder exportar productos que tengan un mayor valor agregado en vez de exportar simplemente la materia prima. No la cuenta, se han ido haciendo esfuerzos a lo largo de los años, sobre todo en el último tiempo. Por ejemplo, se ha ido desarrollando y atrayendo tecnología, por ejemplo, para hacer de la explotación del litio, buscar alternativas que sean más sustentables. ¿En qué sentido? En no evaporar el agua de la salmuera, sino más bien recuperarla y luego poder volver a reinyectarla. Aparte de eso, se han hecho llamados a licitaciones para otorgar cuotas de litio a interesados para que puedan desarrollar entonces sus industrias y su fábrica en Chile. Como les comentaba, lamentablemente los resultados de las licitaciones no han sido lo exitoso que nos gustaría. Pero sin perjuicio de eso, la idea es seguir fomentando que llegue esa tecnología a Chile y que se puedan entonces establecer estas compañías que son las titulares, las dueñas de esa tecnología, se pueden establecer en Chile de manera de tener las fábricas de esos productos a nivel nacional. Nosotros tenemos lo que les comentaba, que es el litio contenido en salmuera, en salares, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que su explotación es más fácil y es más económica. Sin embargo, la concentración que vamos a encontrar de litio en la salmuera es menor, por una parte, y además la explotación de los salares tiene desafío de preservación ambiental que son más complejas que en el caso de una, de la alternativa que es lo que tiene Australia, que es el litio en roca, que se llama, que en el fondo es un litio que se presenta en forma seca, tal como que fuera oro, ¿ya? Y por lo tanto la forma de explotarlo es a través de las minas más tradicionales, que es más riesgoso, más caro, pero por otra parte la concentración del litio que está en esta presentación es más concentrada. Entonces, esa es una de las razones. Pero la segunda es justamente en relación a este sistema jurídico que tenemos en Chile, dado que en Australia el litio es una sustancia mineral más y por lo tanto las compañías mineras no enfrentan desafíos jurídicos o desafíos regulatorios adicionales a lo que puede presentarse respecto de cualquier proyecto minero. Y por lo tanto, si es que se mantuviera el sistema jurídico sin un apoyo expreso y proactivo por parte del gobierno de turno, la verdad es que lo que va a ir pasando con el tiempo es que la posición, la importancia relativa de Chile a nivel mundial en la industria del litio necesariamente va a ir disminuyendo, dado que hay otros actores que están muy proactivamente buscando oportunidades de desarrollar esta industria, como por ejemplo tenemos a China. Entonces, tenemos a China con una parte de lo que es Asia y además tenemos a Argentina que nos ha superado considerablemente en el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, el desafío nuestro es lograr compatibilizar el sistema jurídico que tenemos con otorgar a los las herramientas para poder efectivamente desarrollar proyectos nuevos de litio acá. Es destacable que de las medidas que anunció el gobierno, la gran mayoría de las medidas no requieren cambios legales, sino que simplemente son iniciativas que tienen un origen administrativo y que por lo tanto no vamos a tener que esperar años para poder crear instituciones nuevas o para poder desarrollar un músculo a nivel estatal que no se tenga, sino que con esta colaboración público-privada vamos a poder reaccionar de una manera bastante más ágil de lo que podríamos hacerlo si es que fuera solamente el Estado el que fuera a estar a cargo del desarrollo de los nuevos desafíos. Se anunció además que respecto de lo que se llaman proyectos de valor estratégico, lo cual todavía no sabemos cuál es el detalle de qué se va a entender por un proyecto de valor estratégico, pero que respecto de ellos el Estado debería tener siempre una participación mayoritaria. Esa declaración la verdad es que no está tan en sintonía con el resto de los de los anuncios de esta colaboración público-privada porque es evidente que para un inversionista sobre todo de un proyecto de una envergadura tal que pudiera ser considerado como de valor estratégico, mantener el control de la operación es un elemento bastante importante al momento de tomar la decisión de efectivamente desarrollar esa inversión en Chile o no.